Hola a todos, soy Itana. Este año los 40 están apoyando la lucha contra el cambio climático. Yo creo que todos tendríamos que comprometernos, reciclando, reduciendo las emisiones del CO2 o de muchas otras formas, porque es que si no básicamente nos vamos a quedar sin planeta. Entonces yo me uno a esta lucha contra el cambio climático. ¿Y tú? ¡Ayú! ¡Todos los éxitos!